Muy buenas a todos, pistachos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en otro capitulazo de este God of War 3 Remaster. Aquí seguimos dándole cañita con Kratos y Pandora. Bueno, pistachos, vamos a seguir. A ver si terminamos ya prontito el juego, que ya nos queda poquito. Y vamos a seguir dándole caña. Primera cosa que vamos a hacer en este capítulo. Mejorar las armas. A ver, vamos a coger los cestus de Nemea y vamos a darles un repaso. Venga. Vale, golpe aplastante y golpe aplastante en el aire. Vale, y el siguiente nivel, ¿qué me pide? 8000. Vale, vamos a ver qué tal. No, 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 no. Eso no es. Los guantes de Nemea. Estos. ¡Guau! ¿Qué dices? Vaya golpe, tú. Qué pasada, ¿no? ¿No? ¿Era su hija? No. Yo tengo la culpa. Le fallé por culpa de mi miedo. El miedo es otro tipo de oscuridad. En esa oscuridad doy a lo que los dioses decían de mí. Decían que yo era un monstruo. Palabras que no significan nada. Tal vez. Pero en sus palabras se podía notar el miedo. Miedo a un guerrero cubierto de ceniza. Miedo a ti. Ver que los dioses tenían miedo me dio un punto de esperanza. La esperanza es para el débil, Pandora. La esperanza nos hace fuertes. Ella nos ha traído hasta aquí. Es nuestra arma cuando lo demás está perdido. Ese es Dédalo, ¿no? Es lo que trae la esperanza, Nemea. Que no se te olvide nunca. ¿Y ahora qué? ¿Nos vamos a cargar a Dédalo también, tío? Vale, estoy viendo un cofre, ¿eh? Estoy viendo un cofre. Y enemigos. Vamos, dale, dale. Eso es. Eso es. Oh, ven aquí. Toma. Ven aquí. A tu casa. Vale, cuidado, ¿eh? Bien. Vamos. Pega duro, pega duro. Rompe escudos. Vamos. Eso es. Dios, cómo pegan los cestus estos, ¿no? Son una pasada. Son una pasada los cestus estos, tío. Cuidado, ¿eh? Ven aquí. A tu casa. Cuidado. Pegan durísimo los cestus, tío. Durísimo, durísimo. Pegan muy fuerte, tío. Madre de Dios. Toma. Dios, toma. Toma. Joder, cómo meten, tío. Meten muchísimo, de verdad. Toma. La boca. Tienen muchísima vida estos tíos, ¿eh? Mira, uno ha caído. Ven aquí. A tu casa. Meten durísimo los cestus estos, de verdad, ¿eh? Son una pasada. A tu casa. Más, tío. Más enemigos. Joder. Vamos. Estoy perdiendo un poco de vida ya, ¿eh? Cuidado. El cangrejo ese que va por debajo del suelo, tío. Ese me está metiendo bien. Vamos a sacarle del suelo. Eso es. Para abajo. Cuidado, 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 cuidado. Vamos. Vamos. Eso es. Vamos, ven aquí. Cuidado. Cuidado que me la lía. Vamos. A por él. Bien vida, tío. Déjala en paz. Vamos, líasela. Eso es. Ya eres mío. Vamos. Más, tío. Más tíos de estos. Joder. Lo tengo para todos, ¿eh? No os preocupéis. Vamos. Toma, la boca. Dios. Más enemigos, tío. Joder. Son muchos ya, ¿eh? Vamos. Pégala duro. Bien. Hay que ir a por las tías estas, ¿eh? Vamos. Nada de hacerle lo del círculo, ¿eh? A pegarla directamente. Duer. Fuerte. Y la tiramos. Eso es. Vamos. Tío, son demasiados enemigos. Empiezo a pensar que tengo que hacer algo, ¿eh? Dar al mecanismo este o algo, no sé. Tengo mis dudas. No sé. No lo tengo claro. No. No. A ver, vamos a quitarnos al tío este. Uf, tío. No paran de venir, ¿eh? Algo tengo que hacer. Algo estoy haciendo mal. Vamos. Vamos. Escudos fuera. Vamos. Si vivís muy callado es que estoy concentrado, ¿vale? No. Eso es. Vamos. Dame vida. Eso es. Vamos. 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 ¡Vamos! ¡Dios! Estas armas son increíbles, tío. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya está. Vale, eran todos esos enemigos, creo. Bueno, todavía queda esta, pesada. ¡Vamos! ¡Muérete ya! ¡Venga! ¡Se acabó ya! ¡Dios! ¡Eran muchísimos, eh! ¡Eran muchísimos! Yo va aquí dando palos, no sé el tiempo ya. Bueno, vamos a ver. En el suelo hay un trozo de tela que lleva un mensaje escrito con sangre. Este dice... Bueno, Dédalo ha palmado. Espartano, ningún hombre ha llegado hasta aquí, tal vez no seas un simple mortal. No te conozco, pero intuyo que si has llegado tan lejos es porque no eres amigo de Zeus. Debe pagar por romper su promesa y dejar morir a mi hijo. Eso lo he escrito de dado, ¿vale? Solo puedo esperar que completes tu misión. No existe mejor final, morir en mi más grande invento. Solo a Ícaro... Solo a Ícaro pudo llegar a quererlo más. Ahora puedo reunirme con él. Si supieras que a Ícaro le mate yo, no estarías tan contento. Pero bueno. Vale, nada por ahí. Los cofres ya los pillamos, ¿verdad? Con 8000 almas más mejoramos los cestus. Nos queda nada, nos queda muy poco. Seguramente vamos a terminar con todas las armas mejoradas, ¿eh? Lástima lo de los dos cuernos de Minotauro, pero bueno, es lo que hay. Vale. Vale. Arriba. Pobre dedalo, tío. Pobre dedalo. Vale. Pandora sale. Oh, no, tío. No me hagas lo de que me van a romper la cadena, por favor. No me digas eso. Mira, ahí hay un punto de guardado. Uf, quiero salir ya de aquí, ¿eh? De este sitio. De verdad que quiero salir ya de aquí. Vale, ojos abiertos, ¿eh? Por si hay cofres escondidos con lo de la cabeza de Helios. Mira. Antes lo digo. Y ahí hay otro. Lo estoy viendo. Buena esa. Venga. Dame mil. Dame mil. Sí. Me lo da. Vale, pues ya tenemos. Listo. Qué buena, tío. Rugido de NMA nivel 3. Vale, lo del rugido de NMA no me acordaba de que lo tenía. A ver, voy a ver. Un segundo. Oh, tío, qué bueno. Vale, vale. Pero gasta maná, ¿eh? Gasta maná. Cuidadito que gasta maná. Vale, vale. Pues nada. Cestus aumentados al máximo. Ahora ya lo siguiente a mejorar ya son, pues, las botas de Hermes, la cabeza de Helios, en fin. Esas cosillas que ya me dan bastante más igual, la verdad. Me dan bastante, bastante más igual. Vale, ahí hay una cosa. Y no hay más cofres, por lo que veo. Vamos a guardar. Venga, pegamos un guardadito en el 18 del 3 aquí. Sí. Vale, seguimos. Venga, Pandora. La cadena, Kratos. Mi padre me contó que mantiene el equilibrio del poder en el Olimpo. Rompe la cadena y eleva el laberinto. Espera aquí. ¿Se va a tirar? Venga, hasta luego. No, tío. No, tío. Otra vez esto. Bueno, esto es una flipada. Mola mucho, pero es que esto se me da como el culo. Adiós. Eso estaba claro. Uf. Dios mío. Me la como. Dios. Uf, 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 uf. Mierda, mierda, mierda. Me lo como. Dios. Dios. Ah. Joder, es que es muy chungo esto, ¿eh? Venga, hasta luego. Pues nada, una detrás de otra. Además está cogiendo velocidad todo el tiempo. Venga. Por favor, que termine, que no me lo paso, ¿eh? Que termine ya. Un poco. A ver, va más rápido. Dios. Ah. Joder. Va rapidísimo. Mierda. Dios. No. Como me coma otra, se acabó. Dime que se acaba ya, por favor. Dime que se acaba. Dime que se acaba. Dios, menos mal. Un punto de vida me ha quedado, ¿eh? Un punto de vida. Dios, tío. Qué asco. Venga. Y me lo va a quitar este. Ah, no. Estamos enteros. Otra vez. Vamos, vamos. Dios. Dios. Toma. Dios. Vamos. Ven aquí. Toma. No, tíos de esos no que son durísimos, macho. Por favor. Joder, qué duros son, tío. Estos tíos son durísimos, ¿eh? De verdad. Vamos. A por él. Vale. Otra cabeza menos. Ya queda poco. No. A por él. Vamos. Dios. Cuidado. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Bien. Vale. Bien controlado. Guau. Uf. Uf. Uf, 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 uf. Vale. No está mal. Vamos a pegar otro guardado. No está mal. Estamos al principio del juego, creo, ¿eh? 19 del 3. Sí. Vale. Esto, aquí podríamos entrar. Hay un cofre. Que ya a estas alturas el cofre, pues eso ya me da igual. Porque yo ya estoy hasta arriba. Vale. Si me quedo aquí, ¿qué pasa? Oh, ya lo veo. Ya lo veo, ya lo veo. Uf. Espera. Aquí hay cosas. Otro cofre. Vamos, píllalo. Hay un montón de cofres aquí, ¿eh? A ver. Vamos a pillar magia. Vale. ¿Y esto? ¿Esto qué me da? De todo un poco, ¿no? Bueno, no lo voy a pillar todavía. No lo voy a pillar todavía. A ver, un segundo. Vamos a intentar romperlo otra vez. Vale, tienen cosas en el cogote también que hay que romper, ¿eh? O sea que... No, no, no me da tiempo, ¿eh? No me da tiempo. Entonces hay que coger el portal, sí o sí. Adentro. Vale, bien. Ahora en el cogote de los tíos estos, sí podemos liarla. Vale, bien. Uno fuera. Así ya dejan de sujetar la cadena, tío. Vale, son tres. ¡Qué bien! Estupendo. Vamos. No. Mierda. Me está drenando la magia. Quita del medio. Bien. Ven aquí. A tu casa. Venga, muérete ya. Fuera. Toma. Toma. Venga, para tu casa. Fuera. Uf. Vale. Vale, vale, vale. Pegamos muy duro con estas armas, ¿eh? Con los cestus también. En general con todas. Pegamos durísimo. Unos palos terribles. Los tres jueces. Vale, sí. Esto ya lo leímos, creo. Al principio del juego. Venga, sí. Suéltame. Aquí tenemos más cosas. Un montón de orbes, ¿no? Dan muchísimos orbes. Joder, dan muchísimos, muchísimos. Vale. Allí tenemos fiesta. Otra vez. Vale. Otro tío de estos fuera. Y ahora hay que seguir por aquí. Vale. Se acabaron los escudos. Queda uno todavía. Dale. Eso es. A tu casa. Vale. Objetos que romper. Vale. Ahí no hay truco. Aquí sí hay truco. Oh, otro cuerno de Minutauro, tío. Pues me haría muchísima ilusión conseguir los últimos, tío. Los tres, me refiero. Molaría un montón. A ver. Anda, mira. Truquito. No tras grita por un alma joven. Los fuegos. La gente gritando. Tenía mucho miedo. ¿Por qué no nos protegió padre? Los jueces dicen que ahora tengo que ir a los elíseos. Y que allí todo estará bien. Extraño a mi familia. Venga. Último cuerno. Va. Toma. Los tres cuernos. Estupendo, tío. Guau. Pues creo que hemos conseguido toda la magia, toda la vida y todos los cuernos. Brutal. Brutal. No me esperaba yo conseguir eso, eh. Sinceramente. Vale. Dejamos abierto el tema este. Ahí está. Lo último que necesitamos. Cuidado, eh. Cuidado, eh. Cuidadito. Vamos a darle a este. No. Me he ido. No, tío. A ver. Vamos a alejarnos un poco. Eso es. Veniros para acá. Toma. Toma. Ush. Y os doy. Toma. Mira cómo mete el tío este, eh. Mete muchísimo con las cosas estas. Dios. Dios. Toma. Toma. Ush. Te cojo ahí. Toma. La boca. Toma. Un poquito de bellocine, hombre. Toma. Dios, tío. Por lo duros que son esos bichos. Y para afuera. Otro de estos, tío. Toma. Toma. En la boca. ¡Pum! Toma. Vamos. Es que estos tíos son durísimos, eh. Son muy, muy duros. Vamos. Toma. Vamos. Vamos. Madre mía hasta que caen, macho. Es que son durísimos, eh. Buah. Son muy, muy duros. Uff. Venga, para abajo. Se acabó ya, los jueces. Y ahora le toca la cadena. Vamos allá. ¿Me puedo tirar por aquí? No, ¿verdad? Buenísimos los cestus estos, eh. Las armas que me están gustando. Los cestus y... Y las... Y las verdes esas... Estas. Pero todas son muy buenas. Porque las garras de hades también son buenísimas, eh. O sea, no sé. Todas, todas. Me gustan un montón, todas. A ver, vamos a ver qué podemos mejorar. Botas de hermes no las uso nada. Yo creo que la cabeza de Helios, en todo caso. Y creo que ya, porque el arco está mejorado. Bueno, pues no sé. Vamos a mejorar esto. Vale, daño aumentado sin más. O sea que, fíjate tú qué útil. Y... No tengo más almas, ¿no? Tengo... ¿Cuántas tengo? 2.102, ¿no? Algo así. Sí. Nada, me quedan 300 y pico. Con 300 y pico orbes más, me hago todo. Vale. Pues... Yo creo que hemos hecho una serie muy completa, ¿no? Creo que tenemos todos toda la vida en total. Todo, toda la magia. Y todo lo del tema de las flechas. O sea que, joder. Hemos conseguido todos los cuernos, todos los ojos de gorgona. Todas las plumas de fénix. Hemos mejorado todas las armas. ¿Qué más se puede pedir? Vamos a pillar esto. Ahora sí, es buen momento. Vale, me ha dado magia. Eso me daba igual. Quería vida, pero bueno. Está bien. Vale, más orbes. Pues espérate, porque ya justo tenemos para lo que quería. Ya está. Chanza de hermes. L2 más X. A ver, vamos a probar. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Menudo sprint. Mola, está guay. No está mal. Se acabó la cadena. Toma. Yo no sabía que la cadena iba a reventar a los tres jueces. Vale, ¿y ahora qué? Pandora está arriba. Otra vez a subir por la cadenita. Ya te digo. Ya te digo. Vamos a hacer el Superman varias veces, me parece a mí. Venga. Y creo que esta va a ser la más difícil de todas, ¿eh? Mierda. Pues empezamos bien. Qué estrés. A mí esto me da mucho estrés, ¿eh? Joder. Joder. Dios. Uf, 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 uf. Bueno, de momento bien. Que siga así. Oh, ya está. ¿Va a ser tan fácil? Dime que sí. Oh, tío, gracias. De verdad. Pandora. Pandora. Me parece que llegas tarde. Atenea. Está bien, Kratos. Recuerda tu cometido, Espartano. Recuerda por qué has venido hasta aquí. Prepárate, Espartano. Ya sabes lo que debes hacer. Voy a elevar el laberinto. La llevaré a donde pertenece. Me parece que lo vamos a dejar por aquí, ¿vale, pistachos? Sé que me vais a matar, pero ya llevamos 33 minutillos de vídeo y si no es esto se va a quedar muy largo, muy largo, muy largo. Así que me parece que vamos a pegar un guardadito por aquí. Y lo vamos a dejar justo aquí. Sé que queda al final, intuyo que queda al final, vamos. Así que nada más. Es que si no se va a quedar muy largo, muy largo, muy largo el vídeo. Además, ahora mismo tengo un poquillo de prisa, no puedo grabar tanto como me gustaría. Tengo el tiempo un poquito justo y prefiero dejarlo por aquí. Bueno, pistachos, lo digo en todos los vídeos. Si os gusta el contenido del canal y las cosillas que vamos haciendo, no lo olvidéis. Suscribiros. Dejarme un buen like. Seguirme por las redes sociales. Y si estáis interesados en compartir mis vídeos por las redes sociales, me dais un favor inmenso, pistachos. Novedades para el canal. Vale, pistachos, lo digo en todos los vídeos, estos últimos. Venimos el 22, venimos con el Monster Hunter World de nuevo porque viene el DLC del Devil Joe. Un bicho monstruoso, ¿vale? Muy temido, muy temido por todos los jugadores de Monster Hunter World. O sea, de todos los Monster Hunter, me refiero. Porque no ha aparecido en Monster Hunter World hasta ahora. Pero sí que ha aparecido en otros juegos de Monster Hunter y es terrible. Parece ser que es terrible el Devil Joe, ¿vale? Día 22 de este mes, es decir, quedan como tres días o por ahí. En tres días lo tenéis. Entonces, al día siguiente, el día 20... Eso es el 22. Al día siguiente, el día 23 de marzo, venimos con un nuevo estreno para el canal. Se llama Nino Kuni 2. Juego muy esperado por mucha gente. Yo no lo he jugado nunca, no tengo ni idea. Voy a necesitar vuestro vídeo y vuestros comentarios porque no lo he jugado nunca. Así que vamos a descubrirlo un poquito a ver qué tal es. Y la pinta que tiene que parece ser que es un juego muy, 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 muy bueno, ¿de acuerdo? No os lo perdáis tampoco. Y por supuesto, el 20 de abril venimos con el nuevo God of War. Así que no os lo perdáis. El canal está más vivo que nunca, pistachos. Así que nada más. Nos vemos al siguiente capitulazo de este God of War 3 Remastered que seguramente sea la batalla final contra Zeus y va a ser épico. Así que no os lo perdáis, pistachos. Hasta luego. Chao.